que onda banda, pues aquí andamos con el diseño de un cráneo, un reloj, un diseño que va a terminar estilo trash polka, es para un tatuaje y bueno, con este video quiero informarles a toda la banda a quienes les debo dibujos, diseños, esta semana que acaba de pasar estuvo bastante muy, muy, muy movida estuve bastante saturado de chamba, pero pues ya, ya ya está saliendo todo, tengo pendientes, muchas cosillas tengo, que tengo, además de este diseño, tengo una serpiente, una corona, el panda que más, que más, otro cráneo, una tipo baraja, tengo, tengo varios diseños pendientes, pero bueno, ya me aliviané, ya me siento más, este, menos saturado y pues ya, como ven, está saliendo la chamba, todos los trabajos que tenga pendientes tienen que salir esta misma semana, ya, ni un día más, gracias por, por la paciencia, gracias a quienes adquirieron mis obras, ya sea en Kichín o directamente en el estudio aquí en Ixtapaluca Centro, ustedes me han ayudado bastante a seguir moviéndome, a andar, este, en las pocas oportunidades que se me han dado, como esta expo de, de la feria cultural en Ayotla que acabo de pasar, hay quienes han adquirido algunas de, de mis obras por cualquier medio, muchas gracias, me han hecho un gran paro, y bueno, estas, también, están, están pendientes, pero ahí van, como pueden ver, no me estoy haciendo pato, ahí anda, chambeando, pero pues, poco a poco, está saliendo todo, ya saben que terminando el, el diseño, igual y estos videos, eh, informativos, no duran más de, eh, que será unos 3, 5 minutos, tal vez, pues aquí ven muy poquito del, del proceso que hago, porque pues, voy lento los detalles, los muy pequeños detallitos que a mi me gusta manejar, no son cosas que se hagan en, un ratito, así en corto, necesitan tiempo, pero todo, ya saben que, que, todos los trabajos al final siempre los voy a estar subiendo en mis redes sociales, cuando ya estén, finalizados, quiero platicarles un poquito del evento que acaba de pasar, de la feria cultural de, de Ayotla, estuvo chido, espero participar en más proyectos, así, eh, soy de Ixtapaluca, pero si se enteran de algunos eventos parecidos, allá por, por sus rumbos, por sus pueblos, pues avísenme y, y ya saben que además de, del arte, también me gusta andar de, de vago, mochila al hombro, por donde se pueda, y pues yo con gusto, me muevo a cualquier parte de la república, mexicana, soy de México, pues si no lo sabían, pero si sale alguna oportunidad fuera de aquí, pues con gusto la tomaría sin pensarlo dos veces, pero por ahora, si alguien me invita a algún evento, por allá, por sus rumbos, yo con gusto, me lanzo, estuvo chido, se hicieron buenas amistades, se conoció gente interesante, espero participar en muchas, muchas, muchas ferias, o expos, de ese tipo, si le debo algo, a alguien, algo de lo que no nombré hace un momento, por favor avísenme también, porque, ah, no saben, si, si estuvo muy, muy movida esta semana, me saturé de chamba, andaba como loco, ya no sabía que hacer, tuve pequeños lapsos mentales, en que se me borraba todo, ya no sabía que hacer, y bueno, si se me está olvidando algo, por favor, háganmelo saber, recuérdenmelo, recuérdenmelo, soy humano, no una máquina, hay veces en que se me olvidan cosillas, pero pues hay, ahí va, saliendo, todo poco a poco, tenganme tantita paciencia, esta misma semana tengo que sacar todo lo que tenga pendiente, y quedan pendiente. Y cal moqu میں, Sombra aquí, y sombra allá. Igual hice que mis sombras no son perfectas, tal vez si hay algún experto en física por acá, porque sepan que el dibujo no es simplemente rayar, no es simplemente hacer por ahí algo que se parezca, que se parezca a un cráneo. Esto de las sombras, me costó un buen, más o menos aprenderlo y sé que tal vez no lo no lo domino perfectamente, porque como digo, si hay algún físico por aquí, comprenderá que dibujar no es nada más rayar porque sí, rayar porque a lo mejor aquí me dio la gana de poner una sombra, no, 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 comprender la luz, la fuente de luz, la dirección, los robotes de sombra, la proyección sobre objetos planos, sobre objetos curvos, sobre objetos irregulares, el desvanecimiento, hay cálculos matemáticos para hacer todo eso, pero bueno, está difícil aprenderse por eso, dibujar también necesita mucho conocimiento, pero pues como todo en esta vida, llegó un momento en que ya sacas este, te evitas tantas fórmulas, tantas planeación, pues más o menos entiendes hacia dónde va cada trazo, cada sombra, cosas, y pues más o menos te salen ya fluidamente, sí, 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 ya lo sé, hay detalles que no no domino, pero bueno, ahí va, he descuidado bastante los videos, creo que voy a hacer uno con esta temática, luz, hombra, volumen, oye, sí, lo voy a hacer, esta misma semana. ¿Qué onda? Bienvenidos a quienes están uniendo a este video, según aquí veo tengo dos, uno ahora, un espectador, pero bienvenidos, bienvenidas, disculpen si alguien escribe algo y de repente no estoy atento, tengo la cámara encima de, del dibujo y la cámara está también un poquito por encima de mi vista, estoy pues checando el, eh, los trazos, todo lo que estoy haciendo, y de repente no pongo atención a, al video, a la transmisión, no los estoy ignorando, simplemente me cuesta un poco de trabajo hacer varias cosas a la vez, más que nada por la posición en que tengo la cámara, está muy arriba y no veo, no veo nada, pero ahí va, como ven, esto es un proceso lento, tal vez a muchos se les haga aburrido, pero el resultado final siempre vale la pena, ese resultado, como siempre lo estaré compartiendo una vez ya terminado, en todas mis redes sociales, estoy como Isravago, bueno, Isravago es mi canal viajero, por si no lo saben también hago viajes tipo mochilero, hago resúmenes, recomendaciones de todos los lugares que visito, y estoy como Isravago diagonal galería, en todas mis redes de arte, ya sea Isravago o Isravago galería, vayan y síganme, espero esos likes sesotes, bueno ahí, esta es la idea, es un cráneo, bueno es un reloj, con un cráneo ahí, como elemento principal, estos círculos incompletos de aquí llevan engranes, bueno van a ser engranes a futuro, toda la ornamenta alrededor se ve simple, la voy a arreglar conforme vaya avanzando, la voy a agregar, quitar detalles, porque pues así, así es, así son siempre mis trabajos, hago una planificación así muy general, pero el resultado final siempre es una sorpresa, porque siempre quito, agrego, quito o agrego elementos, los modifico siempre sobre la marcha, no hay un resultado final, fijo, específico, el resultado final siempre, siempre varía, siempre cambia, nunca es como está planeado desde el principio, siempre cambia, de música de fondo en este momento tengo a Sauron, la canción es el príncipe por si a alguien le gusta, porque me han preguntado en varias ocasiones, que tipo de canciones, que tipo de música oigo mientras dibujo, pues varía, hoy es este Sauron, tal vez en un ratito mi playlist, que está de forma aleatoria con algo diferente, pero comúnmente ando entre rock, metal, blues, droga, algo de clásica, pues principalmente de todo un poco, pero principalmente eso, reggaeton no de plano, si hay algún reggaetonero entre el público, pues respeto su música, pero no sé, no, 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 no es algo que disfrute mucho, me estresa, lo siento, tenía que decirlo, si a ti te gusta esa música, que chido, se respeta, pero no compartimos mucho en común musicalmente, no solamente... no solamente... pero recuerdo... Ah, rayos, creo que ya se acabó La tinta Esta cosa Es una especie de brush De brochita Que usa cartuchos De tinta y si Ya se acabó Ah, rayos Creo que ya no tengo repuestos Bueno Ni modo Tendré que sacar las acuarelas En un momento O ir a comprar un repuesto Para, oh, de veras Tengo tinta china, no la he usado Bueno, por esto no nos vamos a detener Esto queda porque queda El día de hoy Según yo Una cavidad ocular Bueno, vendría por dentro A tener una figura así Los huesos Y todo por dentro Aquí debería haber un hueco grandecito Y una especie de cueva Con mucha textura Me gusta hacer cráneos Mucho Bastante Y me gusta darle bastante realismo Bastante textura Vamos empezando Apenas esto Bueno, no, no, no Tanto como empezando Pero si le falta Muchísimo detalle a esto La mayor parte del ojo Pues en sombra Porque está por dentro Según yo Dentro de este dibujo Tendría que haber Por aquí Por acá arriba Una especie de De foco Tal vez un sol Tal vez, no sé Pero la fuente de luz Tendría que Nacer por aquí Y pues va todo En esta dirección Así que Todos los pliegues Van a ser sombra Todas las sombras Deberían estar Remarcadas O más fuertes En toda la parte Izquierda Y baja Del dibujo Mientras que toda la parte De arriba Y derecha Tendría que Que tener luz Tendría que estar Más iluminada Como dije Esto apenas va empezando Le falta mucha textura Mucha luz Le falta mucho Pero Pues básicamente Así Estaría Esto es lento Esto es lento Y sé que mucho Se le puede hacer aburrido Pero Precisamente Por eso No cualquiera Le gusta Este tipo De cosas Sombra aquí Y sombra allá Aquí me equivoqué Hice la sombra Demasiado adelante Si la luz Si la luz Viene de acá Esto debería Proyectarse un poquito Más para acá Pero como diría Bob Rush No hay errores Solo accidentes Felices Felices Algo así Hago castillos de arena En la luna Dibujo sonrisas Relatos de nuestra Relatos de mis suspiros Que la medianoche Compartiré contigo Aquí hay sombra Aquí hay sombra Mucha sombra Aquí todo esto es medio rugoso Según vi en un libro De medicina Hace bastantes años Cuido bastante la forma La textura Ahí va Ahí va Más o menos Muchas fracturas El hueso Al igual que en el tatuaje El blanco El color blanco Suelo ponerlo Hasta el final Ese color blanco Resalta bastante Todos los detalles Que le estoy poniendo Que tal vez se vean Amontonados Y sin volumen Pero Cuando comienzo A sacar brillo Bueno Cuando se comienza Siempre a sacar brillo Agarro un volumen Muy muy cabrón Aquí tengo Un cráneo Aguantéme tantito Aquí está Así Para allá voy Más textura Más detalle Si se nota Cuando comiencemos Cuando comencemos A sacarle El brillo La luz Va a agarrar Otra Otra apariencia Pero por ahora La parte Más labriosa Que es Hacer Toda la textura Todo el volumen Así que me encontré Sentado aquí Queriendo describir Que no hay ningún Por qué Para olvidar Los sueños Ayer me trompeté Me voy a contar Y de aquel Estar Tanto en el jardín Quería Acoger A la luna Llevarte Allí a mirar Como esa niña Saltaba Una y otra vez Sonrindo Me encontró Que no iba a descansar Que con la luna Alcumbría Pobre a jugar Y Así con la mano Casi llego ya Somo mi palo Suspiro Un paso Trozando Y el sueño Nací Morar Créeme Que no hay dejo Nada de pasar Es noches De luna Olviando Las penas Y hallando La forma De estar Soñando Contigo Escuchando Que Hay que pensar Los pies en el suelo Siempre Razonar La luna Está Muy lejos Pero me contan yo Sus ganas De vivir Que no hay fronteras Que todo Puede ocurrir Una niña Un rey Lo que yo se olvidé Dame tu mano Y la luna Conseguiré Mirar Si con la mano Casi llego ya Si con mi mano Suspiro Paso Trozando Y el sueño Es mío Y el sueño Créeme Que no hay mejor manera De pasar Las noches de luna Olviando Las penas Y hallando La forma De estar Soñando Conmigo Si conmigo ¡Gracias! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Poquito a poco! ¡Muy poquito! ¡A poco! Espero yo terminar esto El día de hoy Y en la noche estar subiendo el resultado final En todas mis redes Ok, bueno, a ver Ya de este lado Del lado derecho No quiero saturar Tanto El sombreado Pues así va a haber mucha sombra Porque pues Esto lleva muchos relieves Muchos pliegues Muchos detalles Pero mi fuente de luz Está por acá Entonces Toda esta parte Debe de quedar más Iluminada De hecho le voy a En un momento Saturar más de sombra A este lado Ah, ya perdí Aquí está Ah, mi brochita Ya se le acabó la tinta Y no tengo repuestos Y no tengo repuestos ¿Te jago la tinta ¿Si es una fuma de la tinta Una fuma de agua Este es el municipio Pastor ¿Estásона? ¡Gracias! ¡Gracias! Me harían un gran parísimo Pueden comentar lo que gusten Pueden preguntar Lo que gusten Digo, ahorita ando atento aquí al trabajo Pero en cualquier momento Estoy volteando a A ver el video y pues Igual me tardo un poquito Pero no, los estoy Ignorando Aquí ando Deje en la caldera Todo tu rector Los perros de una Siente el emisor Pagos y el chimeras Brinda mi color Que nadie te robe No busca la ilusión Antes de desaludar Pero ahora mismo En el ralero Los pondremos a mentirar La Biblia La Biblia Quierta la ilusión Quierta la ilusión Que nadie ve La Biblia La Biblia Esta noche Voy conmigo Quiero venga junto a mí Perdí Con el micrón Del número 5 Que es el más grueso que tengo Y aún así necesito Pero un poco más grueso Porque para delinear Este me quedó muy Corto Esta parte la estoy dejando Blanco aquí La mandíbula De abajo Porque la verdad No sé qué ponerle ahí Me estoy quedando sin ideas Se aceptan sugerencias No sé Pensaba dejarlo chimuelo Una dentadura perfecta No creo que sea lo Lo ideal O como arriba Tirarle la mayoría de dientes Como dije anteriormente Sé lo que quiero hacer Pero no hay un plan tal cual Decir esto va a quedar así No Todo va saliendo Conforme El dibujo va Avanzando Y Os Perdón Lo vamos a delinear, no va a ser un delineado así perfecto, bien hecho, solo quiero engrosar un poco la línea del contorno del cráneo para separarla del fondo, separarla del reloj. Con eso está más que suficiente. Siempre pierdo todo, aquí está mi crón más fino. Esto es un asurado, esto consiste en rayar, hacer mucha línea, mucha, mucha línea, líneas pequeñas, líneas de las rayitas, solo líneas, incluso líneas así muy sin sentido, podríamos llamarlo así. ¿Qué logramos con esto? Bueno, esto es otra forma también de hacer sombra, de hacer textura, de hacer volumen. Es más, sin miedo, vamos a darle uno que otro rayoncito por ahí para que vean que no hay problema. No hay problema, rayen sin miedo. Podría estar así, haciendo sombreado. como normalmente sabemos todos que es lo correcto, pero pues también vamos a hacer un poco de rayoneo para que vean que no hay reglas aquí. No se trata de planificar perfecto hasta el más mínimo detalle muchas veces para que quede perfecto hay que tener que, que pues ¿cómo decirlo? en el otro? En el otro año, poner líneas donde se supone que no debería, esto como bien dije no son líneas al azar, con esto vamos a lograr un sombreado, algo de textura y vamos a dar volumen en muchas zonas estratégicas, vamos a hacer puntillismo también, lo mismo, sombras, texturas, volumen, esto nos va a ayudar, y bueno, pues voy a darle, voy a terminarlo, voy a en un rato a darle un poquito de color, no tanto, un color nada más, pues, pues para darle dramatismo, para darle igual un poco más de volumen y darle un acabado más interesante, y bueno, para no aburrirlos, hasta aquí dejo el video, gracias a quienes estuvieron por aquí, viéndolo, espero que en la noche termine, o tal vez mañana, mañana en la mañana, porque la verdad es que si me falta un chingo, veo el reloj, y solo sé que no va a estar sencillo, va a estar muy súper adornado, va a estar de, bueno, aquí como guía para mí mismo, pues le puse ahí un boceto de más o menos cómo va a quedar, pero pues yo sé que siempre termino cambiando el diseño, y sé que le voy a poner mucho detalle, y sé que tal vez me va a tomar poco más de tiempo del que está planeado, pero pues ahí va, Anaís Namu, gracias, qué bueno que te esté gustando, me falta un chingo, pero pues ya, ya va de gane, ya va avanzado, bueno, yo creo que, más o menos hasta aquí, voy a dejar el video, voy a estar subiendo fragmentos, a lo largo del día, acompañado de fotos, lo dejo hasta aquí, no porque ya me haya aburrido y los quiera dejar, quiero ir al baño, y tengo hambre ya, así que voy a salir por, por algo, y nos vemos al ratón, aquí mismo, quienes interactuaron, quienes comentaron, quienes dejaron sus likes, su men, corazón, y no, creo que no se compartió, pero, pero pues a todos, gracias, espero que me estén siguiendo, y nos vemos al rato, ahí se ven banda, chao.